¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a un capítulo más de Misterios sin Resolver. Yo soy Eric Pinzón y la tarde de hoy hablaremos de un caso muy aterrorizante, el cual es Las Cartas del Observador. Esta historia de suspenso del 2014, pero de años atrás, tenía aterrorizados a los habitantes de Westfield, en Nueva Jersey. La familia de Derek y María Brados, con sus tres hijos, compraron la casa de sus sueños sin imaginarse lo que sucedería más adelante. En junio de 2014, empezaron a recibir cartas de una persona que se hacía llamar El Observador. En ellas les decía que estaba agradecido por traerle sangre joven a la vivienda. Ellos pensaron que sería un demente y solo recibieron más cartas. En las cartas, él decía Desde 1920, mi abuelo ya observaba la casa, después mi padre y ahora me toca a mí. Detrás de las paredes hay algo oculto sin duda y algún día saldrá a la luz. Tras varias cartas en las que aseguraba saber los nombres de sus hijos y que sabía en qué habitación dormía cada uno, lo pusieron en manos de la policía, quienes comenzaron a investigar quién merodeaba por la casa y a finales de junio, el teniente Andrus Kivitsky confirmó el caso. Lo que averiguaron era que las cartas venían desde Newark a 12 millas del lugar y que el ADN que obtuvieron por las huellas extraídas de la carta coincide perfectamente con una mujer y no con un hombre. Dicha mujer aún no se ha podido identificar. Un vecino detrás del anonimato dice saber que la anterior familia también recibía cartas amenazantes y por esto se marcharon. Además, vendieron la casa ya que tenían miedo. Pero eso no es todo. Varios periodistas afirman que el observador hace esto para ganar publicidad. Al parecer se está cumpliendo ya que varios estudios de cine la quieren llevar a la pantalla grande. Es increíble cómo insiste diciendo que detrás de las paredes hay algo oculto y que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Así que bueno, eso fue todo por hoy. No olvides mirar atrás que nunca sabes quién puede seguir tus pasos. Yo soy Eric Pinzón y nos vemos hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!